Bueno, Juliano Pereira, el árbitro asistente que está chequeando que estén adentro del campo de juego, los que deban estar nada más. Va a comenzar el partido, va a comenzar el encuentro. Amigos y amigas, disfruten en el día en que se va a jugar la final de la Copa del Mundo entre los All Black y los Springbok, le voy a los sudafricanos. Arrancó el partido, arrancó el campeonato argentino en su segunda fecha para el seleccionado de los Mayotos, para el seleccionado Bordó, la pelota que la tenía Pedro Col, salta con la primera opción en el ataque. Ahí estaba jugando Frank Costa, que era taqueado, recupera la pelota por Nocom. Bueno, el tacle de los entrerrianos, recuperan la posesión y se va a llevar adelante el primer scrum de la tarde. El scrum que es presentado por Reactor Energy Dream. Energía, la fuerza, la potencia del scrum es Reactor. Vamos a ver cómo se comporta el pack salteño. Dijimos que en la primera línea está integrado todo por jugadores de gimnasia y tiro. Joaquín Casina dice, vamos, Basilio. Bueno, hay free kick para el seleccionado salteño. Le agarra la pelota allá Benjamín Clix, que es el capitán de salta. Está pidiendo scrum el salteño. El scrum que ahora va a corresponder entonces a los de camiseta Bordó. El tricolor en la camiseta de Wer. Y el scrum, ahora que va a echar Benjamín Clix. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Federico Curuchet. Buenas energías desde acá para Fede Curuchet, que es parte de este seleccionado, que no pudo estar y no pudo estar en estos partidos junto al seleccionado de salta. La quería sacar el clic. Llegaba rápidamente la presión de los entrerrianos, que están enganchadísimos, concentradísimos, y recuperan la pelota. Cuando quería jugar la Benjamín Clix, llegaba la presión de los de entrerrío, que recuperan entonces otra vez la pelota con este scrum. Los primeros minutos del partido. Una jornada de intenso calor, muy fuerte el sol, pero con un viento realmente agradable. Queremos agradecer el nuevo mangrullo que tenemos acá en Tigres Rugby Club. Muchísimas gracias sobre todo a nuestros amigos Carlitos Barrenuevo, a nuestro amigo Rodrigo Claudio, que está doledo por la muerte de Iorio, fanático de alma fuerte, el amigo Claudio. La sacaban los entrerrianos. El primer ataque de entrerrío, doble tackle sobre el jugador que va al piso, deja la pelota disponible para que Basilio, perdón, para que Manuel Mazzoni la termine jugando. Finalmente la pelota que recae en el jugador salteño, en Francisco Costa. Se le caía la pelota a la apertura salteño, a Santiago Sheff. Juega con ventaja entre Ríos, vamos a ver si la aprovecha. El partido que está 0 a 0. recién ha iniciado este encuentro y el árbitro que termina cobrando Nocon, la ventaja se había cortado. Habla Benjamín Clix con el señor, el referí Chumbita de la Unión Cordobesa y el escraón que va a corresponder al equipo salteño. Bueno, un gran pésame la familia de Ricardo Iorio, dice un grande. Bueno, se suman. Los saludos ahí para Iorio. Claudio, uno de nuestros amigos acá del club, encargado de las canchas y demás, fanático de Ricardo Iorio. El escraón, complicaciones en la formación, este debe ser el tercer escraón del partido. Con buena cantidad de público que ha llegado hoy acá a Tires, está el Bergarden de cerveza imperial, donde luego en pantallas gigantes se va a poder ver el encuentro del partido entre el seleccionado de los All Blacks y los Springboks por la final de la Copa del Mundo. Por eso el horario adelantado de este encuentro que tiene entonces a Salteños y Entre Rianos jugando por la segunda fecha. Salta que viene de ser derrotado y Entre Ríos que viene de ganarle de local en Paraná al seleccionado de Cuyo. La pelota termina siendo robada por los Entre Rianos que tienen ahora la opción y la posibilidad de llegar al try. Va Entre Ríos con su apertura, con Bautista Lescano. Llegaba la cobertura de los Salteños. Ahora son los segunda líneas. Estaba Joaquín Correa, era el portador de la pelota y va a ser el octavo, el número ocho de Entre Ríos que termina abriendo el marcador, que termina abriendo el tanteador. Basilio Cañas es el que termina apoyando entonces para poner el 5 a 0 en favor de la visita. Llegó el try de Entre Ríos, llegó el try de Werr. En cinco minutos de iniciado el encuentro del partido, los Entre Rianos que se ponen arriba, 5 a 0. Germán Misawak dice, vamos. Julie Redondo dice, vamos, vamos, Werr. Decían por allí. Y llegó entonces el try de Entre Ríos, que recuperó en el Scrawn, que no era de ellos, sino era del seleccionado de los mayotitos. El pack entrerriano que hizo de las suyas, terminó quedándose con la pelota el jugador de Entre Ríos y Basilio Cañas fue el que terminó entonces apoyando el try para la unión entrerriana de Rack, el try que es convertido por Augusto que pone entonces 7 a 0, 7 a 0 ganas de Entre Ríos apoyando el try para la unión de la unión de la unión de los mayotitos. Los salteños, acá los pibes de los trapos de la barra de patronato apoyando a Werr. Ahí están los de patronato de Paraná apoyando a Werr. No podía por allí Marcos Yarabia. El árbitro ya había hecho sonar el silbato, Isabalin y el jugador, va a haber line para Salta, tiene que despertarse el seleccionado salteño, tiene que despertar los mayotitos que hasta acá están siendo superados por este try convertido que lo tiene arriba y lo pone arriba al seleccionado de Entre Ríos. ahí está el hooker Navarro con la bocha en el lanzamiento del line. Muchos hombres en la línea, va y salta Simón Iniciarte, la pelota que termina recayendo en Marcos Sarabia que la cuida, la deja disponible del lado de los salteños, va Ramiro Refinges al contacto, deja la pelota disponible para los mayotitos, Bautista Melfi, número 12 para él, intentando Salta ganar metros, lo hace este jugador, eludiendo el win que está intratable, no lo pueden frenar, ahora sí, llegaba el tackle sobre Francisco Costas, está jugando con ventaja Salta, puede sacar partido de este ataque el seleccionado Bordeaux que quiere rápidamente sumar puntos también, el rastrón, no llegaba el número 11, era buena la opción para que llegase a apoyar el try Matías Ronconi, no termina haciéndolo, la pelota se va y el refri chumbita que vuelve y retotará la jugada al penal, estaban con ventaja, grande Basilio, genio, vamos chicos, decían por allí, crece, crece el streaming, compartan amigos la transmisión, bueno, vamos a ver si buscan los palos, sí, ya ha habido pedido de palos, Baltasar Zapiola, jugador de este club de Tigres, va a ser el encargado en la patada de los palos, Baltasar Zapiola, se levanta el viento aquí en San Lorenzo, aquí en Tigres, va la patada de Zapiola que lleva buena dirección, buena altura y buena potencia, banderas en alto, tres puntos para Salta, vamos Salta, carajo, si Augusto pinta, el otro lado, salió Augusto, siete a tres está entonces el resultado del marcador, el marcador, en la salida Bautista Lescano, los jugadores de Entre Ríos que muchos muestran rastros y rasgos de haber recibido el bautismo, la salida que era buena, le daba tiempo a los jugadores de Entre Ríos a meterle la presión a los salteños, sin embargo, la pelota la tiene Benja Clix que la ha jugado con Santiago Jays, la patada al fondo, la pelota que pica y ya la tenía Bautista Lescano, ese sí era Bautista, en la apertura, la patada del fullback, Augusto Curatpertus, la devuelve Baltasar Zapiola, la pelota que pica, la agarra con seguridad, el jugador de Entre Ríos, el amagui, pisa, está de resbala, llega la cobertura de los salteños que quieran recuperar en esta, no pueden pescarla, la terminan jugando los entre rianos, ahí sí bien salta, bien arriba, frenando el avance de los de Entre Ríos que siguen teniendo la posición de la pelota a puro tackle en este caso los salteños intentando recuperar la bocha que sigue siendo del visitante, que sigue siendo de la gente de Werr, que está ganando ahora 7 a 3 después de que Baltasar Zapiola convirtiera el penal en favor entonces de el seleccionado salteño que ha recibido un try convertido en contra y ha podido convertir un penal una nueva fase para este ataque que intenta embanderar el equipo de Entre Ríos el kit hacia adelante la pelota que le va a caer a Baltasar Zapiola que la va a devolver se caía Zapiola cuando impactaba en la bocha y otra vez a la carga barra acababa el equipo de Entre Ríos intentando por el centro del campo de juego intentaban con Martín Schroeder la pelota que es nuevamente de Manuel Mazzoni intenta recuperarla puede ser acá termina agarrando el por de Entre Ríos Bautista Melfi que quiere pescarla la termina haciendo y recuperando por allí Pedro Col ahí no con se enoja se fastidia Pedro Col pero a buena recuperación de los salteños terminan cometiendo no con Iván Cuirpertus el fullback de la UER ok gracias por la transmisión grande UER vamos gracias por estar a ustedes ahí del otro lado compartan la transmisión el link el enlace cópienlo en redes sociales en grupos de Whatsapp y disfruten salteños entre rianos a donde quieran que estén de este el campeonato argentino juvenil M17 Salta 3 Entre Ríos 7 Benjamín Clix se levanta Simón Iniciarte para Bautista Melfi la pelota se le caía al jugador Pedro Col con la bocha está ahora Entre Ríos intentaba meter el tackle Iniciarte la juega el Medis Crown ahí va si no me equivoco Martín Schroeder por el centro del campo de juego ganando varios metros otra vez Manuel Mazzoni el Medis Crown la jugada de los entre rianos por el lado del ciego hay varios jugadores salteños terminan sacándolo y zafando de una situación que realmente podía haber sido mucho más complicada para el equipo salteño que ahora va a tener un line defensivo en estos primeros minutos ya estamos en 13 minutos hemos pasado la barrera de los 10 estamos en 13 ustedes tienen el canteador recuerden que nosotros nos paramos el reloj que si por ahí lo hace mesa de control no sé realmente cuál será el reglamento con respecto a eso en mesa de control pero estamos con el tiempo sin parar el cronómetro con la pelota allí estaba el fullback Partus es bueno el tackle allí del Wins Salteño es bueno el tackle de Frank Costa la pelota que la tiene Emilio Ricciardi va a Entre Ríos en un nuevo ataque de la selección visitante que ha llegado a jugar hoy aquí a Salte que viene de ganarle a Cuyo el último campeón del argentino por pocos puntos pero una victoria importante ganada de local para los enterrianos Iván Huert Partus el fullback de Huert recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si ustedes se entran por primera vez realmente nos ayudan un montón suscribiéndose activando la campanita no cuesta nada y si pueden y si lo hacen como digo nos ayudan un montón suscríbanse en el botón suscripción de suscribir y activen la campanita el número 14 es Mateo Ronconi ok me lo habían pasado al 14 como Frank Costa bueno Mateo Ronconi tiene el número 14 gracias a los que por ahí conocen más que nosotros Mateo Ronconi es el que tiene el número 14 gracias Tadeo Sarabia Santiago Jake utilizando el pie la pelota la pelota que no salió si termina salida termina siendo un patadón de Santiago cuando se había quedado adentro del campo de juego termina saliendo si rodando con total libertad de Sabocha buscando el afuera y este line que va a corresponder salta un lindo line ha estado bastante activo Mateo Ronconi ahí está Navarro el torito en el lanzamiento el hooker de gimnasia y tiro va al lanzamiento la baja Simón iniciarte arma el mol el equipo salteño y van los bordó ya con ventaja avanzando va con rueditas ahora sí la va a tener que sacar Benjamin Clix vuelve al penal el árbitro Chumbita está en cancha dicen por ahí Franco Marisa de Wer si lo tenemos con la número 4 a Marisa no sé si es Franco yo lo tengo con otro nombre acá tengo la planilla que se sube al BDUAR de la Unión Argentina pero estoy chequeando la transmisión Amir Amir Marisa tengo que puede ser el segundo nombre nuevamente Navarro ahora la bajaban con Agustín Pacuzzi que tenía por allí el casquete con los colores de Argentina se suelta uno de los jugadores salteños intentando llegar al try llegaba la defensa de los de Entre Ríos ahora es Ramiro Refinges el primera línea el Pilar camiseta número 3 que intentaba no podía terminan abriendo la bocha vamos a ver si llega a Baltasar Zapiola es buena la defensa de los entre rianos sin embargo Salta sigue intentando el rastrón de Benjamín Clix hay juego termina recuperando la pelota el equipo de Entre Ríos jugaba con el pie el número 9 y la bocha que le caía al jugador visitante por eso se hacen de la posesión y logran zafar de una situación que realmente le era complicada ahí está Baltasar Zapiola intentando uno o dos jugadores que no podían detenerlo ahora se va al piso deja la pelota disponible tiene que sacar la Benjamín Clix que la juega con Orce de Orce para Renfinges va cobrando la pelota va hacia atrás es lo que marca el árbitro utiliza el pie entre ríos 7 a 3 está el marcador 7 a 3 está el tanteador en un partido que realmente va a ser parejo estimamos hasta el final y se va a definir en las últimas jugadas abre los brazos Federico Salazar uno de los entrenadores del seleccionado salteño no le gustó alguna situación presentada por los salteños que se vuelven sin puntos después de haber estado ahí nomás de lograr estas son las situaciones que no deben desperdiciarse cuando se presentan y ser efectivos para no tener que estar padeciendo y lamentando después el hecho de haber tenido chances y no haber podido concretarlas ahí está entonces Martín Schroeder jugándola en el line en la transición de los pases van los entrerrianos con Amir Marilla suena el silbato del cordobés va marcando el no com y veo a los suplentes de salta que comienzan a moverse Esteban Molina es el preparador físico del seleccionado salteño que ya los ha llamado a la zona del ingol hacia donde ataca el seleccionado salteño que es donde están donde está la cantina de Popolo el quincho de Tigres Rugby Club bueno están los teros y hay un drum también juegan los salteños el número 3 es Tomás León sí sí lo tengo ahí a Tomás el penal para Salta la juegan rápido la jugaba rápido Benjamín Clix ahí estaba Orse que la juega con Lisandro Dimitri se aísla un poco Dimitri sin embargo la cuida puede pescar la cagüera y la termina recuperando se había aislado el jugador Dimitri y esto fue aprovechado por los visitantes que terminan entonces recuperando la la bocha bueno algunos errores en los salteños en los salteños esto lo habíamos hablado inclusive con los jugadores de Salta cuando comenzaban a arribar aquí a Tigres mucho de lo que había pasado en el partido ante Córdoba había pasado a partir de los este errores de errores propios ¿no? y sobre esto se había trabajado en la en la semana para tratar de no repetir y reiterar porque después se termina pagando caro esto de los errores propios sin lugar a dudas bueno estamos en el minuto 22 de este primer tiempo el marcador que se movió en los primeros minutos y después se quedó frizado congelado allí en 7 a 3 ahora con el escravo no a favor el seleccionado de Entre Ríos allí juegan los entre rianos en el ataque allí está Augusto Cuitpertus jugándola con el win el número 14 Manuel Velázquez la pelota que la termina recuperando Salta va Pedro Col al contacto juegan los salteños llegaba un tackle en medio un poco a destiempo sobre Conrado Sierra que allí nuevamente se hace de la bocha va el número 6 va jugando Benjamín Clix deja la pelota adentro van los salteños juega con ventaja el seleccionado de la UER con el ataque buscando por aquel sector los salteños que tienen mayoría de jugadores por allí terminan sacando al jugador de la unión entrerriana y el line que va a corresponder entonces al seleccionado de Salta vamos chicos vamos WER dicen por allí es segundo el que va escribiendo y va dejando este mensaje han parado para hidratarse es el momento de hidratarse entonces han hecho un alto en lo que va del partido en el minuto 24 si en los 25 minutos ha parado el árbitro entonces para que puedan refrescarse hidratarse los jugadores de Salta como los jugadores de Entre Ríos que están jugando ante un intenso sol aunque el viento hace un poco más agradable esto de poder estar bajo el sol reinante que va marcando una jornada realmente calurosa aquí en Salta en San Lorenzo nosotros estamos en este municipio que está pegado la ciudad de Salta capital en Tigres Rugby Club que tiene un paisaje realmente formidable es el escenario de Tigres y ahí ustedes lo van a ver en el paneo que vamos a tener con los cerros en esta Villa Veraniega de la ciudad de Salta de San Lorenzo en realidad municipio que está pegadito a la ciudad capital ahí está el Bergarden de Cerveza Imperial donde se va a estar viendo el partido de la final de la Copa del Mundo entre los All Blacks y los Springboks hace sonar el silbato el árbitro y va a volver entonces la actividad para meternos ya en una recta final enseguida nada más de lo que va a ser este primer tiempo que va a comenzar a culminar y que tiene el try convertido por parte de Entre Ríos y el penal de los Salteños convertido por Baltazar Zapiola reiteramos con muy buen marco de público hemos visto a pares que han llegado de Entre Ríos también acompañando al equipo entreriano que viene a ganarle reiteramos a Cuyo a Mendoza el último campeón ahí está Navarro la boya que le cae al número 8 a Simón Iniciarte con el control de la ovalada intentando recuperarla rápidamente y metiéndole presión los entrerianos llama a sus jugadores Benjamin Clix la termina jugando con la apertura con Santiago Chase que utiliza el pie la plata que pica y sale y el bien para Santi Chase que ha tenido dos o tres intervenciones realmente muy buena linda fecha del rugby infantil me parece que dicen recibiendo un universitario a Tigres y a Yo que nos decía Tiago Genovese que lindo ha sido una linda jornada entonces en cuanto al rugby infantil ahí en el caso de la U recibiendo y siendo anfitrión es ante Tigres y Jockey Club recibiendo ambos clubes allí hemos entendido que hay planteles el de Tigres por ejemplo el M15 de Tigres que está jugando el Uranga allá en Entre Ríos chalteños que están allí en Paraná jugando el torneo Uranga en line de Entre Ríos la pelota que la tenía Bautista Lescano la boya que es de los jugadores de la UER por allí la tenía Felipe Barbero iba al piso la dejaba disponible utiliza el pie el fullback de los entre rianos Pertus este es Pertus perdón el que utilizaba el pie hace rato y ahora mismo es Bautista Lescano la bocha que le cae a el jugador salteño Francosta me parece que yo lo tenía cambiado hay que no Ramiro que 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 poniendo el equipo adelante va Sierra Conrado Sierra solteando algunos tacles la pelota que llega Santiago la juega con Pedro Col fuerte Col ahora si recién va al piso va a dejar la pelota disponible para los salteños que quieren llegar al try es bueno el tackle la cobertura de los jugadores de Entre Ríos que imponen allí presencia con el tackle pero la bocha sigue siendo de los salteños que la cuidan que quieren esta vez si volverse con puntos a favor algo aislado iba el 8 iba Simón Iniciarte otra vez Benjamín Clix con Santiago Sheik amagaba se terminaba cayendo Sheik no podía hacer pie en la cancha y acá puede recuperarla está jugando con ventaja ya el seleccionado salteño vamos a ver si la aprovecha va abajo el jugador de Damián Benítez que llegaba entonces con el tackle la patada y el árbitro que va a volver al penal el árbitro que va a volver al penal estuvo cerca otra vez el seleccionado de Salta que va a tener una nueva chance charlan ambos capitanes con los con el árbitro del partido Rubén Alfaro dice vamos Salta saludos desde Metam saludos Rubén bueno tendrá la chance entonces del try el seleccionado salteño cuando estamos en 28 minutos vamos a ver si Salta puede llegar al try ya casi casi metiéndonos en la recta final del primer tiempo de la primera etapa va a venir el line de los salteños con el jugador Benjamín Navarro va al lanzamiento la bajaba Simón iniciarte la pelota que le llega a Ramiro Renfinges el número 3 que iba al contacto van en el pick and go van con los forwards van con los gordos intentando llegar al try defienden los de Entre Ríos lo habían hecho realmente muy bien pero ahí van los salteños ahí van los mallotitos intentando llegar a la primera conquista al primer try y es try nomás es try 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 de Salta es try del seleccionado de los mallotitos del seleccionado de la unión de rugby de Salta se levanta allí exultante me parece que fue Simón iniciarte el número 8 el que termina apoyando el try el try de Fowas el try de Tucho el try de los gordos fue el octavo el que termina apoyando el try para dejar entonces el 8 a 7 en favor de los salteños cuando decíamos que necesitaba o al menos esperamos que vuelvan con puntos era esto esto le va a dar confianza al seleccionado salteño el llegar y el abrochar el facturar le va a dar confianza al seleccionado de Salta se prepara Baltasar Zapiola va la patada de Baltasar Zapiola banderas en alto la conversión jugada de 7 puntos para el 10 favorable entonces al seleccionado de Salta de Baltasar ahí fue el saludo entonces de parte de Lucas Chimos va la salida de los entrerrianos que por primera vez están entonces abajo en el marcador abajo en el tanteador vamos a ver cómo reaccionan también entre Ríos vamos a ver si puede estirar ventajas el seleccionado salteño que va con Navarro va con el hooker desde abajo desde propio campo los salteños allí con Benjamín Clix que va a meter el kit para la presión de los jugadores salteños sobre el de Entre Ríos llegaba por allí Pedro Col no podía agarrar sin embargo la pelota iba hacia atrás también la estaba disputando por allí Damián Benítez de la UER el pase que no es bueno puede aprovecharlo aquí entre Ríos el pase que había quedado suelto y va a ser try y va a ser try y es try 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 de Entre Ríos es try de Emilio Ricciardi que termina encontrando una pelota que había quedado suelta los errores propios de los cuales estamos hablando hace un rato los comete el seleccionario salteño y del error de los mayatitos llega este try de Entre Ríos no pasó mucho no pasó mucho tiempo para que Entre Ríos nuevamente llegara a lastimar entonces fue Emilio Ricciardi camiseta número 12 para el jugador de Entre Ríos que terminaba entonces apoyando el try se prepara Augusto Cuiral Pertus para la ejecución estamos en 10 a 10 12 a 10 perdón 12 a 10 si convierte empata con viento a favor va el fullback la pelota que pega en el poste y entra banderas arriba palo y gol diríamos entonces para poner el partido empatado en los últimos minutos que se juegan ya 14 a 10 gana Entre Ríos está bien 14 a 10 14 a 10 ahí está corregimos entonces mala mía 14 a 10 lo gana Entre Ríos nuevamente se pone al frente en el tanteador en el marcador vamos Juan vamos cae decían por allí la salida de los salteños la cacheteaba por allí Conrado Sierra la pelota sin embargo es de los de Entre Ríos intenta recuperar la bocha por allí la pesca el jugador salteño bien Pedro Col allí recuperando la bocha para los salteños la jugaba el número 9 la jugaban con Ramiro Renfinges la pelota que es de los salteños con Santiago Shea con Bautista Melfi pisa hacia adentro el primer centro salteño la bocha que sigue siendo de los mayotitos que van a buscar por el lado del ciego el pase arreboleado que no llegaba a destino y el line parece arrosado en algún jugador de Entre Ríos va a ser para Salta que está cayendo derrotado entonces 14 a 10 en ya los últimos minutos ya estamos en el minuto final de juego de esta primera etapa se termina se va el primer tiempo con un partido realmente equilibrado y que va a quedar abierto para la segunda etapa la cacheteaban por allí los salteños y el penal para Salta están preguntando ahí cuánto queda a ver qué opción van a tomar van a buscar el line y las cuestiones de siempre ¿no? de por qué no haber probado en patear a los palos ahora sí se ha levantado mucho viento que está cruzando la cancha pero ¿por qué no patear a los palos? los mismos se suscitaba ayer con uno de los primeros penales para los Pumas ¿no? ese penal todavía mucho más factible todavía después se volvieron sin punto ojalá que aquí los salteños puedan sumar el line y el mol para Salta ya está el racimo de jugadores con camiseta bordó se desprendía el número tres el doble tackle sobre Ramiro Renfinges la pelota que sigue siendo los salteños queda suelta la disputan la gana y queda del lado de Entre Ríos que recupera una bocha que termina dejándolos sin puntos o al menos sin la posibilidad de sumar puntos para Salta en el último penal que tenía marcado a favor suena el silbato nos vamos a la tanda amigos ya volvemos con mucho más rugby en vivo contenido tercer tiempo lindo partido entre Salta y Entre Ríos los invitamos a vivir próximamente ya la segunda etapa corte y mucho más aquí aquí en vivo y en directo rugby en vivo contenidos tercer tiempo todo listo para el arranque ya de esta segunda etapa amigos y amigas ustedes tienen así el tanteador 14 a 10 favorable a la unión entre Ríos de Entre Ríos arrancó el partido la salida de los salteños la atrapa con seguridad los cielos de San Lorenzo el equipo de Entre Ríos que va con su número cuatro Amir Marisa que logra ganar muchos metros en soledad ganando metros hombre fuerte y de carrera veloz ahí lo bajan cuando llegaba ya prácticamente apoyar el try ganó muchísimos metros el número cuatro la segunda línea de Wer es bueno el tackle allí del jugador salteño Corrado Sierra era el que llegaba con ese tackle sin embargo la pelota sigue quedando del lado de la visita que había encontrado en su jugador número cuatro haber ganado muchísimos metros en el terreno se suelta no hay tackle y pasa como Pancho por su casa el número dos Emilio Ricciardi que ya había apoyado se hace presente nuevamente en el marcador en el tanteador y apenas iniciado el segundo tiempo llega entonces el try del seleccionado de Wer para poner el 19 a 10 que al minuto un poco más de un minuto de juego llegó el try entonces desde el vestuario cerra un charla en los salteños ahí bajo la H el try de Emilio Ricciardi después de una gran jugada de Amirio Marisa la patada la conversión dos puntos más jugada de 7 y estamos entonces en 21 a 10 lo gana la selección de Entre Ríos salta que caen esas lagunas en el inicio del segundo tiempo arrancaron con mayor concentración los entre rianos vamos a ver cómo responde ahora la salida de Santiago Shey cobra altura le da tiempo a sus jugadores de llegar también a los jugadores de Entre Ríos pero la atrapa con mucha seguridad Pedro Col que la banca para la salida de Benjamín Clix la pelota que le llega a Simón Iniciarte era bueno el tacle del número 11 que hace una de fútbol es Joaquín Vázquez García y el árbitro que hace sonar el silbato es Pensa del juez de Tach que se acerca a charlar allí con el árbitro Chumbita de la Unión Cordobesa de Rugby Alejandro Michel es el juez del lado donde estamos nosotros del lado del frente está Vicente Marinaro Club de Origen Gimnasio Tiro de Salta el escraón que es presentado por Reactor Energy Dream la energía la fuerza la potencia del escraón es Reactor Allí está Benjamín Clix Agustín Calaus dice todo Salta Grande Franco vamos Wer decía por allí Cristina vamos Juan decía Julie Benjamín Clix el 9 de Salta que la juega con la apertura del 10 para el centro Bautista Melfi pierna fuerte para Melfi que encuentra el callejón y el árbitro va marcando infracción está marcando la pantalla se escapaba Bautista Melfi Benjamín Clix el 9 de Salta de Melfi con la apertura del 10 para el centro Bautista Melfi bien grande Wer vamos Wer por allí ya con la bocha Manuel Mazzoni va a echar problemas en la formación necesitarán fortalecer mentalmente los jugadores de Salta vamos Salta vamos Sanitario Salta que siempre nos está apoyando vamos Salta vamos Sanitario Salta un gran saludo un gran saludo a los amigos de Sanitario Salta que siempre están con nosotros vamos Salta vamos Sanitario Salta el empuje para el aliento de los salteños de los mayotitos que necesitan de ganar un gran saludo a Moisés Taibo se viene el semen de las nubes se viene el semen de gordos en universitario va el saludo para él cobro el no com de Pedro Col que allí se fastidia que pega al campo de juego un manotazo cuando hay cambios en Salta sale Dimitri sale Marco Sarabia también vamos a chequear en seguida quienes son los que han ingresado hay cambios también ya preparados y listos para ingresar en Entre Ríos un gran saludo a los amigos JTL de celulares ahí en Rosario de Lermo saludos para el Toro Lutaif dice Benjamín Sensi está jugando la ardilla Bon Giovanni no lo veo en la cancha decían por allí tiene otro apellido Bon Giovanni creo que estaba también dentro del campo de juego ya lo vamos a chequear Benjamín Clix la jugaba con Santiago Sheik gracias Margarita Navarro dice vamos Salta, vamos Torito Genio Mir, vamos Guer la pelota que es los entrerrianos que van allí con el Mol va Tomás Canepa si no me equivoco acaba de ingresar ese jugador en la unión entrerriana de rugby en el seleccionado M17 ha ganado varios metros el Mol de Entre Ríos que lo va llevando los salteños, los va arriándolos de camiseta ya está jugando con ventaja Guer vamos a ver si le aprovecha es bueno el ataque de los entrerrianos la bocha que le cae al número 8 el doble tackle cuando intentaba irse por ese callejón Basilio Cañas ahí está Guer recupera la pelota que le queda entonces al salteño el árbitro que vuelve al penal todavía las chances para Guer pedido de palos y va a sumar de convertir el seleccionado de Entre Ríos va a sumar de a 3 se prepara Augusto Curalpertus el número 15 que busca la concentración se decide la elección también buena potencia suma de a 3 entre Ríos y se pone 24 a 10 en 10 minutos del segundo tiempo estira la ventaja es seleccionado entre Riano de rugby se le va haciendo cuesta arriba ahora al seleccionado de Salta no está todo definido tienen que caer los puntos lo más rápido posible para los salteños que están cayendo derrotados en su segunda presentación habían perdido Dante Córdoba en la docta en el Córdoba Atletic se jugó el partido en la primera fecha para los mayotitos y el seleccionado Bordeaux que de perder tendrá que luchar por permanecer en la categoría cuando le toque ir a jugar el reducido perdiendo Salta si no me equivoco le va a tocar jugar con Cuyo el primer partido en el concentrado que se va a jugar en Rosario próximamente va el lanzamiento la pelota que es de los jugadores de Wehr ahí está el seleccionado de Entre Ríos con la bocha la patada al fondo la pelota que le cae a Zapiola la termina jugando con Mateo Ronconi iba Mateo la pelota se le ha terminado perdiendo ahí Nocón del Enterriano lo va marcando a expensas del juez de Touch lo miraba Chumbita el referee principal Alejandro Michel le marcaba el Nocón está jugando con ventaja de Nocón el seleccionado de Salta que va con Simón Iniciarte que recibía el tackle del número 16 recién ingresado de Tomás Canepa de Entre Ríos la bocha que sigue siendo y en este caso es de Mateo Ronconi la paciencia de los entre rianos que logra su cometido y recupera la bocha entonces el seleccionado de Salta pierde Salta 24 a 10 se van a producir algunos cambios va a venir el jugador Uriburu Santi el mono Uriburu va a ingresar en cuenta de Benjamín Clix es el número 9 piden pelota a la mesa de control el 11 Francisco Costa si lo tengo cambiado a los dos me lo habían pasado al revés un gran saludo a Cefesola he leído tu mensaje Cefes coincido el seleccionado Salta que ha tenido dos presentaciones amistosas realmente positivas sobre todo ante Tucumán con dos muy buenos partidos no ha podido plasmar lo que sí pudo hacer en los amistosos en estos partidos ya por los porotos en el campeonato argentino donde en el primer partido ante Córdoba perdió los cordobeses lo terminaron goleando y muchos de los puntos llegaron por errores propios del seleccionado de Salta que cae en algunos conos de sombra que es aprovechado por los rivales en este caso cayendo está cayendo derrotado 24 a 10 se producen así los cambios que estábamos anunciando Santiago Uriburu de Tigres ingresa se va a ir Bautista Melfi también Benjamín Clix si no me equivoco ha ingresado Rufino Michelle Rufino Rufino Michelle junto a Santiago Uriburu Uriburu Medios Crown Rufino Michelle apertura de Jockey Club bueno Urcade Marisa es argentino arroba Pumas Santi Uriburu para Rufino Michelle allí intentaba Pedro Cole la pelota se le caía no era bueno el pase que le llegaba al número 13 juega con ventaja Wer ahí está Santiago el jugador Zapiola algún error pisa mal se termina cayendo llega la presión de los entrerrianos algo desprolijo pero termina sacando la bocha por allí el seleccionado de Salta vemos a Joaquín Berrueso que va a ingresar lo arenga ya Federico Salazar ingresa Joaquín Berrueso de Tigres va a ingresar también o al menos está ya sin camiseta Fabricio Ceretti este es jugador M16 tienen que avisar a mesa de control va a haber algún cambio más con casquete rojo no puede identificar al jugador que va a ingresar junto a Fabricio Ceretti la calle te daba en la pelota que le caía caía del lado Salteño la tiene Joaquín Berrueso en la primera la agarra el jugador de Tigres el pase para la subida y el ataque Salteño aplicándole dinámica llega bien Joaquín Berrueso allí con un tacle puede pescarla acá el seleccionado de Salta parecía que la pelota era de Santi Uriburu y el árbitro termina cobrando el penal para el seleccionado de Antarrío pero bueno decía Juan con la tarilla Salteño aplicándole dinámica queda bien Joaquín Berrueso allí Fabrizio Seretti que está en este seleccionado menores de 17 va a tener minutos Seretti cuando ingrese ahora precisamente en este momento junto al jugador número 20 vistiendo la camiseta de Salta Seretti es de gimnasia y tiro que hoy derrotó al tiro federal en esa división partido que se jugaron a las 11 y media de la mañana con la posibilidad de terminar ese encuentro y venir a ver este partido apoyar al seleccionado Salteño al seleccionado Bordeaux hoy hubo acá regional de rugby femenino desde las 10 de la mañana hubieron partidos en 7 clasificatorios al regional eran por el campeonato regional femenino clasificatorios para el 7 de la república el 7 de Paraná clasificatorios deportivos en cuanto a la competencia después hay una manera de clasificar a través de lo que son los la cantidad de fichajes que tiene cada una de las uniones de Arraga y bueno hoy por la mañana las chicas estuvieron jugando hasta cerca del mediodía hasta cerca de alguna tarde hasta antes del inicio del partido correspondiente al campeonato argentino juvenil menores de 17 que lo tiene a Entre Ríos 24 a 10 arriba en el marcador ya con varios cambios allí va Conrado Sierra traccionando dejando la pelota disponible la terminan jugando los salteños con Joaquín Berrueso que recibía el tacle la pelota sigue siendo de salta con Santiago Uriburo el mono que la jugaba quedaba suelta la bocha no pueden agarrarla los salteños llega la presión de los de Entre Ríos sin embargo la bocha sigue siendo de salta aunque con infracción el penal favorable para la unión entre Reina de Arraga y se suelta ese jugador gana muchos metros no hay tacle ahora si llegaba el tacle sobre Bautista Lescano el número 10 la pelota sigue siendo de los de Entre Ríos va a ser try va a ser try va a ser try va a ser try encuentra por allí el 1-2 y el try se zambulla en el gol es try 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 de where es try 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 de Entre Ríos que comienza a cesar el resultado favorable a su que con autoridad buen juego van quedándose entonces con este resultado 29 a 10 allí ustedes tienen la reiteración bueno perdí el jugador que había terminado apoyando ahí está el que está con brazos en la nuca bueno vamos a ver qué número tiene ah era el 9 bueno al parecer fue Manuel Mazzoni el que terminó apoyando el try entonces para los Entre Rianos que estiran ventajas de 31 a 10 bueno ahora seguramente habrá que ver cómo superan la adversidad de los salteños de estar perdiendo por mucha diferencia de puntos ya en esta segunda etapa cuando estamos en 22 minutos salta intenta no baja los brazos va a buscar el seleccionado salteño termina saliéndose de la cancha el jugador de la Wer y va a ser un line importante para salta de poder apoyar try en esta jugada para el seleccionado bordo para el seleccionado de los mayuatitos que están cayendo derrotados 31 a 10 aquí en casa aquí en San Lorenzo aquí en Tigres rugby club va a ir el lanzamiento la pelota robada por los entrerrianos encima eso no le sale una al seleccionado salteño el pie la pelota que queda adentro la pelota que la tiene Santiago Uriburu van los salteños y el no combo el no combo el jugador de los mayuatitos muy buena cantidad de streaming conectados 286 conectados que son otros 167 con cada conexión suele haber más de una persona y sabemos que hay mucho público que está siguiendo las alternativas se me calentó el agua marinaro la persona que está siguiendo el agua marina el agua marina y la gente se me calentó el agua marina y la gente se me calentó el agua marina Bueno, ante el silencio del público que ha sido con mucha expectativa, de manera silenciosa, el partido han estado siendo observadores y disfrutando de una hermosa tarde aquí en la ciudad de Salta, algo calurosa, la tapaba por allí Santiago Uriguro, que metía, apoyaba este try, que tiene que ser el try que levante a los salteños, vamos Salta, vamos Sanitario Salta, la arenga del apoyo de los amigos del Sanitario Salta, vamos Salta, vamos Sanitario Salta, llegó el try entonces Santiago Uriguro, hay que agarrarse de estas cinco son las para levantar en lo anímico y poder tener otra imagen que la que van dejando hasta acá, que la que va dejando hasta acá el seleccionado Salteño, que está siendo superado con autoridad por los enterrianos. Los aplausos para Ramiro Rezinges, que acaba de dejar el campo de juego. Va la patada de Zapiola, la conversión, siete puntos para Salta, 31 a 17. Estamos en 25 últimos 10 del partido, vamos a ver qué puede hacer en estos últimos 10 minutos el seleccionado Bordeaux, el seleccionado Romano Kikos. Ha faltado mucho el tackle y sin tackle es complicado, se complica la cosa. Con el ánimo en alto llegaron los enterrianos después del debut con victoria ante Cuyo, el último campeón allí en Paraná. Van revalidando lo que había sido su primera victoria, cosechando este triunfo de visitante aquí en San Lorenzo, aquí en Tigres, Rugby Club. Ante el seleccionado de los mayotitos, que va cayendo derrotado entonces en la jornada del 28 de octubre, este día sábado, la pelota que es recuperada por Salta. La patada al touch, se vendrá entonces en line para los salteños. Ahí está Cefes Solá también con algunas apreciaciones acerca de el juego del equipo salteño, que ha mostrado algún déficit en correr mucho de costado y en los pases muy paralelos que terminan teniendo una gran chance de concluir en no confavorable para los otros equipos. Vamos la UER, dice, para los otros equipos, en el caso de Córdoba, en el caso ahora de Entre Ríos. Franco C1, dice, vamos la UER. Se levanta un fuerte viento ahora aquí. En Salta, ayer en Cafayate, viento sonda y... Incendios en Cafayate, esperemos que todo esté mejor. Un gran saludo a los amigos de Gataflora, Vasija Secreta, ahí de Cafayate. A los amigos de Dehesa, que tienen un proyecto impresionante. Vamos a mostrar después a llevarse adelante allí en Cafayate, un lugar paradisíaco. El line para Entre Ríos. Casi la roba Simón Iniciarte. La bocha que le cae a los entrerrianos. El arretrochumbita que... está siguiendo muy de cerca el MOL. Termina cobrando, abren a los jugadores salteños. Y el penal... para... Entre Ríos. El partido que ha tomado una distancia en el marcador favorable a UER, que va dejando entonces casi, casi ya el resultado sellado. Salta podrá restar la ventaja en el marcador, pero se le va a hacer realmente muy difícil quedarse con una victoria en esta segunda presentación en el Campeonato Argentino de Unión. Lo que viene para Salta es tratar de mantener la categoría en lo que va a ser el reducido. Será difícil, sobre todo en la cuestión anímica, de levantar a un plantel que, decíamos en los partidos amistosos, pintaba para más. Pero al jugar por los porotos, los salteños que no encontraron resolver algunas situaciones específicas, como el hecho de taclear, o la escasez, o la falta de tacle, que ha beneficiado, sin lugar a dudas, a los equipos a quienes ha enfrentado. Segundo, Miraglio dice, vamos, UER, vamos, chicos, saludos a la M16 de Tilcara, que hace el apoyo en el descanso. Se está jugando el Uranga, me preguntaban hace rato por acá, Tigres está en el Uranga, ahí en Paraná. Cómo estaba llevándose adelante eso, no teníamos mayores noticias ni novedades. El lanzamiento para los salteños, estaba Conrado Sierra intentando manotear, cachetear la pelota, que termina del lado de Entre Ríos, que ya está jugando también con varios jugadores que han venido desde el descanso. Se va quedando con una segunda victoria importantísima el seleccionado de Entre Ríos. Recordemos que había perdido Tucumán. Córdoba le había ganado a Salta, Entre Ríos le había ganado a Cuyo. Si hoy Salta le ganaba a Entre Ríos, quedaban casi todos iguales y podían quedar equilibrados, nivelados, para lo que iba a hacer sobre todo, pensar en los partidos que van a jugar entonces en el concentrado. Concentrado que se va a jugar en la ciudad de Rosario, prácticamente va a ser una semana. Sí, hicieron varios cambios, ya tanto en Wer, como el seleccionado de Salta. El line que va a ser a donde pateó el salteño. Estamos entrando ya en la recta final de este partido. Entonces, 32 minutos, últimos tres, para concluir entonces, detienen el tiempo para hidratar. Casi ya sobre el final se les pasó, me parece. Momento del parate, ya casi sobre el final. Detienen para hidratar y sobre todo para aprovechar ahí un jugador salteño que ha quedado lesionado con algún calambre, está haciendo la enlongación allí el Agujita Ramírez, el kinesiólogo del seleccionado salteño que ha llegado a asistir entonces al jugador que está allí tirado en el campo de juego. Está el doctor Daniel Pito Sánchez, el doctor de la Unión de Rugby de Salta. Se acercaba el refri chumbita para ver qué es lo que pasaba con ese jugador que ha tenido que abandonar el campo de juego. Era Mateo Ronconi, el que ha salido entonces. Ha habido cambios, así lo agarraba Genaro Fernández, si no me equivoco, de la UER, que ha ingresado hace instantes nada más. El primera línea, camiseta número 18 para él. entre alguno de los cambios de la selección de Entre Ríos. La pelota que le queda a Fabricio Ceretti. Avanza Ceretti, pelota de una sola mano. Presten atención a este jugador de la M16 de gimnasia y tiro. Intentaban arrebatarle la pelota. Gana muchos metros Fabricio Ceretti. A pura potencia. El número 16 de los mayuatos, de los mayuatitos que van en búsqueda de sumar el amor propio, el amor a la camiseta de los salteños. Avanzan y avanzan ahora con Joaquín Berrueso por aquel sector y la termina recuperando Entre Ríos. Sí, la terminó recuperando la bocha el seleccionado de Entre Ríos. Suena el silbato. El penal. Para Wer. Hablábamos en los partidos que nos ha tocado transmitir de Salta que ha sido ante Tucumán, los dos encuentros que jugaron aquí. Hablábamos de Fabricio Ceretti como una de las grandes promesas que tiene el rugby salteño. Mucho por trabajar, por cierto, para Ceretti, pero son de esos jugadores que uno le ve madera. Y lo ha demostrado en esta jugada, ¿no? Ha sido una jugada, pero hay que tener en cuenta este número. Estamos prácticamente en el tiempo cumplido. Más cambios en la unión enterrariana que va a gritar victoria aquí en Tierras Gauchas, aquí en Salta, aquí en San Lorenzo, donde se está jugando este encuentro. El Scrum favorable a los mayotitos. Ahí está Santiago Uriburu ya con la bocha. Ha sido clara la victoria, ha sido clara la superioridad que han marcado a los enterrarianos en este encuentro, en este partido. Vendrá un trabajo que será fundamental por parte de los entrenadores salteños, recordando que el hit coach es Arturo Mimesi, acompañado por Emilio Madeo, por Federico Topo Salazar, en el staff de entrenadores. El árbitro mira el reloj, se va a terminar el encuentro y finaliza el partido con victoria para Entre Ríos. La UER le gana a la URSS, la unión de rugby de Salta cae derrotada en su casa por 31 a 17. La victoria de Entre Ríos entonces en la segunda presentación de los salteños. amigos y amigas, ha sido verdaderamente un placer haber estado con todos ustedes. Hemos disfrutado de un lindo partido, no era el resultado esperado, no era el resultado que nosotros pretendíamos. Felicitaciones a la gente de Entre Ríos, a la gente de UER, que estuvo enganchado. Muchísimas gracias a todos los sponsors, a los salteños y a los enterrarianos que estuvieron colaborando entonces para esta transmisión. Nos encontramos con mucho más rugby en vivo, contenido de tercer tiempo en una nueva oportunidad. Chao, que la pasen bien.